Soy un avión Soy una radio sin pilas que ya no puede funcionar Soy una estrella en el cielo que ya dejó de brillar Soy yo, soy yo Soy un cohete sin rumbo que no volverá ya jamás Soy como una montaña que aguanta cualquier vendaval Soy como un disco rayado que va repitiendo igual Soy un payaso de circo haciendo dobleza de mal Soy yo Soy yo Soy una telematía que solo me queda al tapón Soy una carta sin senos, sin señas y sin escritor Soy una estatua del parque a la que nadie ayer visitó Una guitarra sin puertas y un corazón sin amor Soy yo 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 Gracias.